Hoy estamos frente a la Municipalidad de La Plata por el tema de cooperativistas, porque el 19 de octubre habíamos entregado un petitorio a la Municipalidad, esperando una respuesta del Intendente. Como no tuvimos ni una respuesta ante la negativa del municipio, empezamos este plan de lucha por el tema aumento de los compañeros municipales, que están cobrando 5.800. La verdad que es un sueldo indigno, porque las compañías de la mayoría son madres solteras, que no pueden llegar al mes con 5.800. Y la verdad, ante la negativa del municipio, empezamos este plan de lucha, donde estamos diferentes organizaciones plantadas frente a la Municipalidad, con diferentes ollas, lo cual en esta medida trajimos carteles para que la gente del casco urbano sepa el reclamo que estamos haciendo, que no es, como algunos dicen, que cortamos para colapsar el tránsito, sino que estamos pidiendo un derecho nuestro, que es un aumento ante la inflación que está casi al 30%. Estamos acá, hace unos 15 días trajimos un petitorio, pidiendo una reunión para discutir el aumento del contrato, o sea, el salario de las compañeras trabajadoras de la cooperativa. Al no tener respuestas, nos manifestamos junto con las ollas populares, acá frente a la Municipalidad. Tenemos unas, somos unas 3.000 trabajadoras aproximadamente, y promedio las familias mínimo son formadas por cuatro personas. Esperemos que por lo menos nos atiendan para darnos una reunión pronta, porque ya sabemos que las negociaciones siempre son muy difíciles y no queremos llegar a diciembre y que recién arranquemos con una negociación.